Que alegría me da estar junto de nuevo en Varedoso TV, tu programa más trendy, más entretenido de la semana, donde el tiempo pasa muy rápido. El día de hoy, como acostumbrado, le estoy transmitiendo de un restaurante renombrado de Santo Domingo. ¡Qué elegancia! Para presentarles el contenido de hoy, estuvimos en la Marina de Cap Cana, el renombrado destino mundial de vacaciones, a un torneo de pesca de Fishing. Y nos sentimos tan bien que nos trasladamos el equipo entero en la playa de Guanillo, en otro lugar natural y bellísimo de nuestra amada Isla Española. Y para la RD Fashion Week en el mundo de la moda, les estaremos presentando pasarela de diseñadores nacionales e internacionales. Esto más para ustedes.